Es un placer de saludarles a todos, les saluda Chilo, me encuentro en Gualsiras, la unión Lempira, andamos con Pedrito Juárez haciendo unas vueltas por aquí, unos mandados, encontramos una familia que tiene una necesidad muy especial, la vez pasada Pedrito nos hizo el favor de mandarlos un video de este pequeño angelito que está pues como ustedes lo ven, está postrado, él necesita una silla de ruedas y quiero platicar con la amiga para ver qué nos explica cómo está la situación del niño, mucho gusto, ¿cuál es su nombre? María Dolores Ramos María, cuénteme, ¿el niño de nacimiento es así? La verdad que el niño es adoptado, nosotros lo recibimos a él de un día de nacido, nosotros no sabíamos que el niño iba a ser así, a los cinco meses de edad yo le eché de ver que él no amacizaba la cabecita, ya de allí empezamos a buscarle, ya nos dijeron que era de todo el cuerpito de él, de allí yo empecé a llevarlo a acriles, a terapias, de allí hace, en el mes de octubre le realizaron dos cirugías, cuatro en cada piececito, entonces él está operado y me tocó comprarle un par de zapatos ortopedas y esas rodilleras, tiene apenas ocho días de tenerlas ¿Cuántos años tiene el niño, mes? Siete, va a cumplir ahorita el primero de junio Pero él se mira bien, bien vivito, él se mira bien especial ¿Cuál es el pedido que ustedes le están haciendo a las personas, a las personas que nos miran, a las personas de buen corazón? Sabemos que la situación en el mundo ahorita es bien difícil, pero también hay corazones bondadosos y por eso acudimos a ustedes las personas de buen corazón ¿El pedido que ustedes tienen es una silla para él? Una silla, una silla para movilizarlo porque él no podemos nosotros sacarlo o no podemos salir en familia porque tiene que quedarse el papá con él o si no yo No lo podemos dejar encerrado, entonces con una silla nosotros lo podemos llevar a la iglesia o sacarlo a que se divierta Que bueno, nos da mucho gusto, mire, yo sé que hay muchas personas que nos miran, siguen mi canal a nivel internacional Y pues nosotros siempre hemos estado tratando de brindarle ayuda a quien más necesita, a los necesitados Sirviendo como puente de bendición, no para llevarnos la gloria ni la honra a nosotros, sino la gloria, la honra a quien me la merece En este caso Dios que toca el corazón de las personas bondadosas y de muy buen sentimiento para poder ayudar Si usted puede, si usted desea colaborarnos y ayudarnos, pues nosotros le conseguimos una silla de ruedas al niño Pero si él la necesita, porque ustedes lo ven en la condición que él está en un chineador, tiene 7 años Y él ya, pues necesita una silla, ya necesita una silla, usted me decía que una silla pequeña Pero la verdad es que considerando el tamaño y como él va a ir creciendo, creo que una silla tiene que ser un tamaño como juvenil Ya un poquito más grandecita, no de niño, ¿verdad? Sí, solo se acuña ahí para que él pueda andar bien Sí, solo se le busca la manera de que él pueda andar bien, que pueda estar más cómodo Y usted me decía que ha ido a algunos lugares tratando de conseguir, pero nada Bueno, vamos a confiar, primeramente confiemos en Dios Que Dios es el único que puede ayudarnos, que puede tocar corazones para que el niño pueda recibir lo que tanto necesita ¿Cuál es el nombre del niño? José Luis Hernández José Luis Hernández Bueno, vamos a esperar, como le digo, a ver, primeramente Dios que todo salga bien Y vamos a confiar, vamos a confiar de que Dios va a hacer la obra Y que hay personas de muy buen corazón que lo van a hacer Entonces, le agradecemos mucho, ¿me dijo su nombre? María Dolores Bueno, Doña María, vamos a esperar y vamos a confiar Amigos, yo me voy a despedir Si ustedes desean colaborar, mi número de teléfono es el mismo 504-9995-7966 Ustedes desean colaborar para que este niño pueda tener, este angelito pueda tener su silla de ruedas con gusto Yo lo hago y les muestro Les muestro el video donde nosotros vamos a hacer la entrega y todo Como siempre lo hemos hecho con transparencia Que Dios bendiga a esas personas de buen corazón Venimos creyendo que Dios puede tocar sus corazones Que estén bien amigos, que Dios me les bendiga a todos